Discumbula... ¿Qué carajo es? Mire, mire, vamos a hacer algo, vamos a jugar el juego de la granada ¿Te parece? A ver, ¿cómo es el juego de la granada? Yo lo lanzo al aire, espere, espere, grabo Sí, yo quiero Vamos a hacer algo, vamos a hacer el juego de la granada A ver, ¿cómo? Yo también tengo un discumbulador El juego de la granada Yo lo lanzo para arriba y toca agarrarla, o sea, con Q A ver, yo ya la lancé Tengo que agarrarla con Q ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? What the... Y el que no la agarre es el que quiere matar al resto, ¿le parece? Hágale, hágale ¿Y qué se dice este man? Acá todos están, a ver A ver, uno, dos, tres A ver Yo no la voy a estar ignorando Apenas compro el cuchillo Con la escumbulador Ay, ay, ya, 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 ya A ver A ver, pero hagámosla en serio Hagámosla, hagámosla la del discumbulador La del discumbulador O sea, es que el que quiera matar Pues solamente es dejarla caer y ya ¿Dónde hay una discumbulador acá? Yo tengo aquí un fonsorito Yo ya tengo discumbulador Hágalo Venga Cada uno al lado del otro Usted baja esa arma Ya, ya, ya acá tengo el discumbulador Entonces cada uno Por ejemplo, vea Yo lo lanzo al aire Y la agarro ¿Sí ve? Sí, sí, sí Ya ve, ya ve Ya ve ¿Qué pasa? Que no pasa más bien A ver, ya, ¿qué pasó, hombre? Uff ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué, qué? No, no, relax Si te portas bien Si te portas bien Te voy a tirar un 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 No, no, no Que eso baja la vida Pero, hombre Hola, yo me cago en todo Yo lo vi Que no Como que yo No, no, no Que Con la Tresenta y Uy ¿Lol? ¿Lol? Crowbar ganado Bueno, pues ni que seamos tanto A ver A ver A ver ¿Qué hay acá? Yo aquí para arriba no he ido casi Ocaciones Vocaciones Frikis mortes O sea Ya ahora sí Nadie mate al primero que se encuentra Porque pues no O sea, no O sea, vea Yo acá estoy con Xperful atrás Estamos los tres Bueno, estamos O sea, quietos Quietos O sea, nadie mata a otro Porque O sea, no O sea, no digo nada O sea, nadie Nadie diga nada Y me siento acosado Porque todos me están apuntando Y disparando Porque sabemos que es usted Porque es Juan Pablo No, no O sea ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Qué? Es Juan Pablo Es Juan Pablo Uy No, en serio Es Juan Pablo Es JP No sé por qué sabía que era volante No, no O sea Me mata o lo mato Es Juan Pablo Y está plantando el C4 No, 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 no Uf Uf Uy Uy Que le pega la repisa Oh, no, no, no No, 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 no Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Comen honchos y honchosa con el salchichón. Con el salchichón.